Y es lo que comentaba Sergio, también que estuvo muy bien el momento este en que estaba Phil en su casa un domingo, porque además fue un domingo preparándose su segundo desayuno llaman al timbre y es Jim que se quitó el sombrero como en las películas antiguas empezó a manosearlo oye, que el acuerdo ese que me dijiste por favor, oye, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Te traigo unos churritos? ¿Qué tal? Me imagino que Jim le dijo esto, vea, pasa por debajo de la mesa Así, ¿no? Oiga señor, por favor Mira el Dev Jam Icon Dev Jam Icon Vaya puta mierda, tío Este mola que solo le importa en todo el mundo le importa a Lazar no sé si es bueno o malo y te lo mete una y otra vez Dev Jam Fight for New York y Dev Jam Vendetta son de los mejores juegos De la historia De wrestling más o menos Sí, sí, sí Coño, de wrestling o sea, no hay nada como eso No hay nada en absoluto No existe, hombre, en serio De aproximadamente los 5 jugadores en todo el mundo que lo habéis jugado dais fe que es lo mejor Que no, tío te voy a buscar algún artículo por ahí o sea, siguen siendo Busca, busca, busca Os tengo que reconocer una cosa No os ha pasado nunca que, bueno, seguro que me decís que no porque todos tenéis muchísima personalidad pero a veces estás en un grupo en el que tú eres el nuevo y como todos tienen una opinión pues tú al final te dejas llevar y dices bueno, sí, yo también opino lo mismo eso me pasó a mí el día bueno, los días que habéis criticado O sea, se está bajando los pantalones ahí delante de todo el mundo No, no, fuera careta Fuera careta Cuidado Yo, delante de vosotros os he dicho que esto es una mierda pero le tengo mucho cariño A ver, bueno Madre mía, el Twisted Metal Madre mía Qué sinvergüenza Qué puta basura Un genio como David Gabe además Y encima, ojo que va a diferenciar yo tengo curiosidad ya ya me tiene ganado ¿Cuál va a elegir como juego malo en Twisted Metal? Pues jodido, eh Igual Es que me pasa lo mismo con el otro porque es género lucha pero este me da más pena todavía tío Sobre todo por el modo fatality que es algo que me Que es algo que me llama Aparte de la coña te juro que este juego sí que me hace ser un poco más mañoso en los juegos de lucha o tener tiempo y ganas de aprenderme combos y demás porque joder me flipan además me gusta mucho el plantel los personajes me volan mucho que estos juegos tengan un modo historia rico y todo eso a mí me suma bastante porque yo no soy mucho de jugar online y tal así que así que eso habrá que ver a lo mejor si me lo encuentro en un parque que alguien me lo regale por ahí Está tirando ahí todas ¿eh? quien las tiene apuntadas en plan picada picada Es que en el verano yo creo que nos hemos gastado los lereles ¿sabes? y además esto no lo iba a contar pero voy a contar tengo un tirón como en las lumbares un tirón en las lumbares como si tuviera 107 años tío no, no, no pero sí totalmente además lo peor de todo es que me dio el tirón levantándome del váter tío grandes esfuerzos de la vida Fui a recoger mi ropa básicamente y y esto es asqueroso esto es repugnante no estoy diciendo ninguna cosa da igual me da a lo mejor me senté en el váter a darme la zapata a coser así a hacer no te jodas has estado muy bien aquí se está fresquito la taza voy a aprovechar podría haber estado pues eso mandando un mensaje por whatsapp la gente normal nada psicópata desde el váter me voy a mandar un mensaje al váter qué asco bueno que sí que tienes un tirón por cagar básicamente no, no hombre no joder fíjate el tiempo que se llevaría eso lo has dicho tú tío cómo eres está en portugués o así ponía nadar más rápido sí, sí, sí esto va a tomar por culo qué maravilla empezó tres toneladas la moto hacer eso con el coche madre mía chaval hostia que grande hostia pues yo el Vice City lo empecé lo empecé en Play 5 tío la ambulancia voladora la discoteca adiós qué maravilla qué es eso tío vaya a echarle con el coche mira la matanza de Texas de Elite Space había te había dicho una vez que iba a ir en enero y por una cosa y por otra pues al final he retrasado nueve veces qué hijo de puta oye pero estoy aquí estoy aquí esta semana están mi mujer y mi hijo en la playa que se han ido con mis suegros y digo pues puedo aprovechar y hacer cosas valga la redundancia de provecho o puedo venir a pasar cinco horas con esta gente qué exagerado tío siempre he estado llorando con lo mismo tío madre mía que además por cierto termina de decirlo cuál es tu intención a lo mejor lo niega pero tú y yo sabemos que tu intención real de venir aquí era ponerme en mi sitio que no sé cuál es lo dijo él lo dijo él que estás aquí y tú le cortas a todo el mundo le dices a todo el mundo que su top es una mierda que no sé qué y es verdad o no el puto Sergio tío no va a cambiar en la vida no debo entenderlo bien porque los míos son tres putas mierdas que no hay por dónde cogerlas pero claro ha visto como crítica me encanta eso ves no no lejos de escursarse antes de tiempo me están dando por culo ya otra vez el cabrón pero con ese toque señorial de superioridad me da unas cosas que te cagas pero a mí me encanta yo he elegido bien no como algún subnormal del podcast que está aquí pero vamos ya aviso ya para que no os asustéis correcto pero con todo respeto del mundo me encanta tío hay otra gente que es gilipollas y ha elegido un juego que no debería estar pero yo lo he hecho guay eso sois tontos del culo los dos pero os quiero igual parece que me parece guay pero no os parece que es como un poco poco bagaje para considerarlo un Mario innovador no a lo mejor no eres la persona más indicada para hacer críticas sobre no 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 sé hombre personaje carismático pero correcto cuando salgo por ahí de gira de esas cosas prefiero jugar a cosas un poco así más cañeras pues si no me quedo crítico muy bien o sea que básicamente el señor mayor ya juegas al Street Fighter las tigas las que no vas a engañar perfecto sí tío estoy muy enfermo estoy muy enfermo de hecho de hecho me he conectado tarde porque aparte de tener que configurar esto estaba pegándome a mí cabal me encantaba de mi recreativa favor te encantaba cabal te encantaba mamma mía dos de dos lazarín claro tío además con cinco con cinco pavos seguro que no te lo acaban ojo cuidado para que devuelva un cacharro con botones don José Luis Sanz y caro eso es muy difícil eso no se da a no ser que no esté en absoluto contento con el tema así que ¿te satisface la respuesta don Pastellano? me sirve me gusta mucho como recalcas la P cada vez más porque como no obtienes reacción yo creo que no 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 a la vez lo marcas más a ver si te digo algo es verdad es otro chiste que has estado preparando toda la semana si si hasta que no tenga aquí respuesta no lo va a dejar joder claro pero indiferencia total Sergio ¿qué tal el verano tío? con castellano mucho opticalia o qué San Gavino ¿qué dices? no entiendo nada está hablando en clave eso no lo voy a buscar en Google no sé qué estás diciendo nada aflelu pero bueno y el número uno este entiendo que haya más mierdas y lo entiendo tal y está cogido con las fileres y lo admito pero lo tengo que meter StevePyter2 por no 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 o sea me voy me voy me voy al fin y al cabo es deporte y es competición rara y arcade eso lo compro y lo rara y arcade había que meter la beta aquella de fútbol sabía que le iba a meter a alguien tío es que esto era obviamente lo he pensado de hecho la cena estuvimos hablando de esto esto es muy grande ahí va mira 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 toma es que es wow paradón paradón ahí va ahí va ¿dónde va el portero? es que este es el típico juego que 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 puede que puede tener problemas con las caras problemas con el movimiento de la bola con la ía pero todo a la vez nunca se había dado todo a la vez ¿qué haces el portero? es increíble tío es increíble o sea me molaría que hubiera posibilidad de ¿qué haces con los micros? ahora hablando de mando ¿con qué juego pensáis que saldría la suite? así por curiosidad así hablando de mando juego fuerte hombre con algún juego quiero decir tendrá que acompañar ¿no? con algún vende consolas ¿no? digo yo yo creo que con un vende consolas con Pikmin 8 yo creo que lo cuidado cuando esté a 4 pavos me lo compro hombre este día vuelve a ganar yo que hiciéramos alguna mecánica con los trailers en el que algunos nos tenemos que comprar el menos malo ¿sabes lo que te quiero decir? algo así pero si no salen nunca los que yo meto eso también es verdad así que así que bueno a esperar no sé qué trailers has visto tú pero vamos yo muy hecho tampoco es lo que tú has dicho literalmente y que alguien puede buscar el clip después del esto está ya esto está para mañana yo no le imito también como como imitaciones top imitaciones a Sergio yo he puesto uno en el que hay un árbitro y compiten ganan puntos no viene un señor que te atrapa y te fornicia te tiran cuchillos y te dan con palos son expertos en artes marciales igual que el protagonista esto es trampa trampa sí eso puede ser una película una película de artes marciales no un deporte son expertos en artes marciales claro por eso por eso es un deporte no se escucha cuando hablas es increíble es increíble qué pedazo de cabrón o sea a tus hijos ahora mismo juegan FIFA 1 el otro Fortnite supongo y ya está no poco tanto bueno el mayor ya está jugando a otras cosas que no se puede decir ahora que era infantil no mi hijo mayor ya los videojuegos está en ese punto como digo yo en mi caso está en ese punto entre Super Nintendo y Play 1 en el que yo me perdí unos años porque estaba estaba a otras cosas luego lo recuperé pero pero mejor está a otras cosas bien que bien número uno número uno a ver aquí está la trampa aquí está la trampa lo siento hombre vale aquí hay trampita esto es Shaq que es un juego de lucha hecho por Delfine Software correcto es una compañía que le gusta mucho a Sergio que sinvergüenza luego dice se cayeron las caretas esto sí que es indefendible pues para mí aún así este es top 10 de los juegos de 360 a mí este juego me encantó en su día y ya jugó el remaster y ha envejecido bastante bien es más es que hemos hablado hace relativamente poco a día de hoy porque yo me lo han recomendado y es que todo lo que veo me flipa pero no lo jugué entonces a día de hoy merece la pena sí ahora ya no te lo compré esa es buena pero a mí me encanta a mí este juego me encantó me gusta muchísimo o sea me parece que está muy bien tirado muy bien diseñado pero como clon bueno pasa el corte para ti de hecho espera espera y que se ojo a ver que se llama dex deus ex vamos a ver sí bueno pero esa es tu prueba irrefutable esa es curado empieza por D acaba por X yo creo que está fuera de coño yo creo que está chaposta pero tiene mérito el laureal que lo saca 27.000 veces y tal y sigue hablando te sigue contando cosas en lugar de decir pues que ya no sé no sé ni lo que decir ya de esto y te sigue dando ahí el clon no estás tú en posición de juzgar hay quien repite juegos y compañías date un puntito en la boca mejor hoy sí hoy cero Nintendo creo no he hecho una de Nintendo bueno sí solo había un clon de Donkey Kong otro de Mario cero Nintendo qué coño quieres que ponga pues si Nintendo inventó la mitad de los géneros y lo sabéis aunque os joda la mitad de los géneros lo he inventado por Nintendo de hecho el Kazumi niña me parece especialmente hiriente porque ves que son eran los de Naughty Dog ellos y colegas ahí disfrazados haciendo el ridículo el ridículo más espantoso más espantoso es que al loro el escocés tirando ahí como pollazos que la azabora después esto se quedó en solo una entrega o tuvo varios por suerte se quedó en solo una entrega o sea no le hicieron mucho Kazumi madre mía y tienes que elegir muy bien las habilidades que quieres mejorar y todo así voy a hacer un chiste político pero nada me lo voy a ahorrar porque no no podemos entrar en ese tema bueno de todas formas la mecánica bien o sea tú mejoras pero en realidad te putean pero tu cabeza regular bien pues que bien me lo estás vendiendo fenomenal no no si ya es procedural no no a ver si esto no es para ti me importa tres cojones que te interesa o sea que sin pul aparte de la vez te digo Aureal es un tío carismático en el chat es el más carismático de todos ahí muy bien Aureal ahí pobrecito hay la voz que pone como si yo hablase así hoy que tengo la voz de Kratos encima esto es como cuando vas a hacer un concierto de dos horas te dejan la vida y luego si haces un concierto de 25 minutos toda esa energía de las dos horas la gastas en 25 minutos es igual pues esto es igual bueno la gastas en 25 minutos huyendo de la gente que te quiere dar de hostias porque la ha estimado por 25 minutos eso es correcto lo cual me parece bien vuelvo a sacar otro que ya ha sacado otra vez hombre como siempre tirando repertorio Aureal que has tenido poco tiempo para prepararte el asunto aprovecha aprovecha para insultar aquí de prisa aquí hace la metralleta aquí que no esto es la puta verdad y lo sabes pero bueno venga hay que seguir con el programa esto mismo ya está reciclado aquí pero que está de moda lo meto lo meto aquí ahora voy a hablar muy deprisa ya Bruno está asustado estoy mirando que se me ha puesto uno de los focos es un insecto que yo creo ni medio normal o sea no es un mosquito es como no sé qué es tengo el gato aquí siendo muy pesado si veis que me estoy escondiendo para otro es para que no se ponga a comerse el juego cada loco con su tema esto es la andabilidad total en un programa uno con el mojito y uno con el gato la misma me va ya no que no a ver bueno ahora vamos con los juegos bonitos que no me gustan no no eso no eso no tienen que terminar ellos claro ahora le toca a Aureal para sentar cátedra que no joder que polla es que pasa joder macho yo no se le puedo ni halagar tío ahí la sabiduría infinita de Aureal es que lo has dicho para sentar cátedra es que la cátedra es una crecibilidad ya verás todos los otros que quiero calmar a los 40 y no hay manera ¿a qué sirve? yo ya por eso y me castigó Dios dijo te vas a cagar y a partir de los 40 me hizo la vida para abajo ahí venga por gilipollas pero vamos que no os preocupéis chavales que vais a tener los ticos y seis y dos hechos mierda tío por tanto Monster es que ahora los 30 son los nuevos 70 aproximadamente pues los 50 son los nuevos señor llévame pronto ¿eh? puedes decir también que lo puedo todas las semanas y pues os a mentir no ya está en fin ay madre qué poco aguante tiene la Oreal salta enseguida es como un resorte como las las trampas estas de los de los ratones que tienes que tener un cuidado de la hostia porque si no se lo pone mal te pilla con quien habla es que se pone a hablar solo aquí es que es como Napoleón aquí delante del espejo es que tal es que yo claro me acuerdo que ya ves que más de cuánto que viene que viene es que tiene reflujo Aureal deberías tomarte un metrazol pues ensayos más reflexivos tenemos ensayos reflexivos ojo que te puedo decir pero deja ya de dar por saco pero que yo simplemente todo lo que no sea en el episodio 130 va a dejar de dar por culo Sergio pero si es que no sé ni lo que significa un ensayo reflexivo coño lo voy a tener que buscar imagínate un texto que sea un poco a la inversa de todos los que has hecho tú mira yo voy a decir yo voy a decir una cosa yo era o metía estas trampas o me escudaba en que o no hablaba y no hacía y no hacía el puto pues entonces fenomenal tío mira para tener dos dos buenos dos malos hago unas trampillas me escudo ahí en que yo te lo compro Lázaro es que esto es un videojuego esto en en míralo es que te ha salido del alma esto es un videojuego no esto en el juego es un videojuego salió en recreativa salió también en consola correcto y ahí era a ver y ahora te permiten emularlo dentro de otro juego no te veo Sergio tú definiste Street Fighter 2 como un juego deportivo o sea cualquier cosa cualquier el mejor de todo de hecho un 32 de pedo y ha escrito cuatro números a la vez con una pasada y hasta día es cierto que este juego hoy participaba Sonia perfecto como no como no ganó no entiendo mira ha perdido ha perdido Sonia tío que grande Don Borjita a ver deleitanos yo es que no juego ya no vamos a jugar juegas al gol que lo sé yo eso fue una etapa ahí te he pillado lo has dejado ya bueno más o menos sí más o menos sí yo ahora juego al tenis nada más soy así solo deportes pijos no puedo jugar a deportes mundanos no puedo jugar a la petanca que es gratis el tenis es un deporte pijo el padel además ya está de moda el padel el tío lo percae bueno pijoa claro no es que es como que no saben muy bien se vienen muy arriba siempre venga volvemos vamos a hacer un estudio hacemos uno de 50 personas te parece bien qué coño 50 personas tío 250 vamos a hacer un jugador que vas a flipar y cuando ya llevan un año y medio de desarrollo viene el jefe accionista y dice oye cómo lleváis el juego ¿qué juego tiene que tener ya hecho? pues estamos ya tenemos más o menos la historia la tenemos clara y hay algunos dibujos hechos 200 tíos a la calle tenemos un par de dibujos aquí en una servilleta que ya verás cuando pasemos a limpiar hay uno que lo han pasado al ordenador y todo mira ven 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 me ha puesto de uno que es el único que está currando ahí con una tableta dibujando y ya está que está sudando que está sudando como en el bug ese de Last of Us que lamentable que está trabajando yo me tengo de aquí me cago en la puta mira, 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 mira adiós espera, espera, espera mira sorry, nazi sí señor sí señor sorry, nazi que por cierto Aurel que está bebiendo que he visto que es diferente pero no se los es un Red Bull de verdad Red Bull wow muy bien es oficial que voy a por uno mío también oficial hombre, ya a tope es la buena, ¿no? teóricamente Red Bull es tope, ¿no? tope de gama sí, sí y luego están esta te trae los infartos premium luego están los otros que ya te dan microinfartos o aquí de miocardio que son las genéricas mola, pero espera antes del disclaimer vamos a o sea, el tío dice top de clones de Super Mario top de Super Mario ¿y qué coño tiene que ver ahí un Final Fantasy? no, no pero eso aparte Super Mario RPG yo eso no lo voy a... no, no pero ya te has roto la regla que has dicho de clones de Super Mario de repente claro pero mi disclaimer Super Mario algo que de clon tiene una polla como una olla pero bueno que el rollo es vamos a hacer un top de Super Mario lo deja así como abierto y luego llega él y dice bueno, como si es más listo hecho no, no, no Super Mario Kart los demás ahí este es un plan de formas como un Mario y te busca las cosquillas como ¿qué crees que me deja para el final? para sacar a los cuchillos pero vamos a ver es que este es un plan de forma pues es la gracia es la verdad es que es miserable en fin y ya para acabar yo he de decir que para mí para sorpresa de nadie el candidato a a Goti ¿me sorprende? no, no no, en absoluto vale, vale es que el rollo es tu risa ¿qué quiere decir? pero la deserción es la deserción es peor pero que no, no encima sinvergüenza bien mete la versión de Megalda ya tío sé un poco ya tengo un poco de dignidad tío y mete el puto arcadio pero que dignidad si estoy haciendo lo que harías tú que yo te decía con la recreativa todo esto deja de discutir ya si esto fuese un top tuyo me hubiese dicho tiene plataformas tiene una princesa pues es un clon pues ya está es un clon es un clon es que con lo cual pues yo que sé el top de Spiderman es every week o sea está ahí si es aureal uno no hemos hecho nunca top de Spiderman afortunadamente afortunadamente y dos tiene razón tiene razón de que esto ya es un poquito repetitivo porque dos mejores plataformas top de superpítulos es verdad es verdad que bueno está bien pillado por aprovechar el tirón de Mario Wondin pero es verdad que vamos a repetir muchas mierdas o sea eso depende de vosotros yo he quitado cosas porque digo es que del Gianna Sisters ese ya nos hemos reído hace tres semanas claro si soy gente simple no es mi culpa gente simple que os gusta el clima helado en fin con lo de clima helado aquí mismo lo meto ahí mismo os devuelvo ahí con una smr mira ahí ole maravilla muy bien el día que cobremos por las bebidas esas tan asquerosas que tomáis tío seguramente claro o sea Red Bull dice The Grefg en rojo venga toma los dineros o sea que llevamos ya más de tres años una cajita o algo no te digo aquí un patrocinio de 100.000 euros pero una cajita eso es verdad eso es verdad porque lo barato se vende la Ureal como apretado hombre de nada a una cajita de Red Bull pues oye pues oye ya ha puesto prefiero una botella de aceite pero para para bebersela con hielo igual que si fuera un Red Bull ahí pues el caso es que no me gusta el aceite solo me gusta el 04 o el de o el de como se llama el de Arbequina el gourmet del aceite el de jajado que en supermarket a ver Aureal a ver a ver si puedo ya una santa a ver a ver es que no ha empezado todavía el cabrón y ya tiene que si es que venga si por favor sigue poniéndote en ridículo pues iba a hacer un chiste con lo de mejor computarse divertido es de mi computas tío que bien eh hadoken chapeit por cierto Aureal que tal como estamos pues muy bien muy bien aquí es que estoy pensando algo que decir alguna vaguedad pero no me viene no se te ocurre nada es lo que hablábamos antes ya es que no dais más de sí ya estoy cada vez peor el próximo programa voy a estar aureal que tal y ya ya os dejo en paz el tema bullo os podéis creer que durante años yo pensaba que era que era rumano ¿en serio? ¿por qué? porque no le entiendo una mierda al hablar porque no sabe hablar castellano habla yo siempre lo que he dicho que era Schwarzenegger un pacobullo sí, sí es que es una cosa pero es calcá tú es que el azar no tiene la habilidad que en 5 minutos pasan muchas cosas tú te dedicas 5 minutos en juego y vamos joder es una demo de 2 horas tío y la quité antes de que terminase sí, sí por eso lo digo porque ya había visto te lo habías acabado 5 veces no, no, no a mí me suena lo del zorro y el espíritu de norte pero que no yo me acabé otro juego en fin que plato fuerte en teoría espíritu de señor gol de señor joder madre mía hostia que se ha tomado eso te iba a decir pero que a boost en fin ya está pero que a boost el boost se nota sí, sí se le ha ido le hemos perdido le hemos perdido ya estoy sí, sí no pegaba no pegaba ni con cola mira el caro aquí mira el que vino ahí metemos los bocetos porque ya no tenemos más imágenes pues no tenemos otra cosa que hacer metemos los bocetos qué horror toma ahí Scorpion dando una hostia su golpe característico de pegar en el suelo claro de toda la vida es verdad ojo ahí que técnicamente lo ves así en pantallas estáticas y dices bueno vale normal pero es que lo rompes todo o sea se rompe todo y se rompe muy bien a ver dónde está mi Robocop para saludar el Robocop hola amiguitos comprad mis juegos si se ha caído a la base pero bueno da igual comprad mis juegos os pego un tiro que os pego un tiro bueno vale muy bien Robocop habla así si parecido tirado ahí ha salido con el escudo ahí es lo típico que ahora me voy a subir al carro el carro del chiste que se va me subo en marcha el chico se hace un besito aquí al lado del del conductor me puedo poner aquí a saltar los chistecitos no es que claro como ya yo creo que todos estamos de que no lo había jugado pues ahora se acopla esto estamos pinchando para que para que saltase con estas cosas Aureal correcto en fin madre mía pues nada aquí estamos está guapete con la camisa esa ¿no? lo has visto ¿eh? fue maravilla más que nada porque es negra entonces bien cuando se lo has visto se lo ha cambiado su ojillo he visto ahí tenía ahí un pequeño he mirado con con ojos golosones a la cámara y es que no está no está no está acostumbrado a los piropos y mucho menos que vengan de mí claro sobre todo eso correcto ¿qué ha pasado? ¿has visto la taza de galleta? que ocupa más que su cabeza o sea se le está bebiendo y se le tapa entera ¡ah! ¡qué maravilla! es grande y el galleta es grande claro claro es que fijaos en el brick de zumo y ojo que la cabeza del galleta para el que le conozca es claro o sea yo no lo quería decir así como ofensivo pero es que tienes razón es que tienes razón bueno Star Wars es rock líder el de Gamecube digo ¿por qué? lo hace para escuchar que tengo que escuchar el porqué madre mía explica madre mía y era realismo a la hora de decir joder es que estoy viendo una puta película tengo sensación de estar viendo una película estoy viendo una película de ciencia ficción sí super realista o sea el realismo es la sensación de estar viendo una película no sé si me explico hay veces que me sorprende que te haya ganado la vida escribiendo sobre videojuegos durante yo sé joder es acojonante esto madre mía pide dignos a la realidad y empiezo ya con un sim Assetto Corsa con Petichone esto no lo has jugado en tu puta vida lo he jugado y lo he sacado en una que estamos jugando pero como tienes Assetto Corsa pedazo de cabrón no lo has jugado aceite de colza con Petichone no me recuerda no esto lo saca pero que me ha dado a este nada aceite de colza con Petichone es el juego preferido de Aureal si coño yo que culpa tengo si no os acordáis ninguno de los dos hombre que a mi me hacía gracia el puto nombre que le he puesto hostia nada más que nombre has dicho aceite de colza con Petichone en vez de una boca nueva me han dicho bueno hoy 5 empates ya mañana veremos yo ahí tengo que decir uno que eres un cerdo y lo segundo porque no te cepillan luego es por tal y lo segundo y luego se te pasa por comer tanta mierda en el programa si espera eso es lo mismo por lo visto no por lo visto es porque porque aprieto los dientes y hago así cha 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 por las noches sin darme cuenta lo que llaman egoísmo exactamente ya pero no tiene nada que ver lo mismo joder venga ya empezamos ni un minuto y 33 segundos arrancamos arrancamos ahí da igual no comprendes bueno Aureal nada iba a preguntarte pero paso porque Aureal está demasiado cansado Aureal está demasiado cansado como para matarte me ahorro el bufido si me lo ahorro porque para qué me ha llegado un whatsapp que dice deja de enfadarte y cuelga ya no sé qué quiere decir el juego se basó en todo esto y todo esto lo trajo a la ficción que después mostró en forma de videojuego pero coño un juego basado en hechos reales pues también tiene ese puntito realista claro es real porque la cámara es canon es canon que toto eso también hay que cogerlo de lado madre mía increíble con un modo de historia apasionante mire 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 estos son los de la tribu que cuidado esto es una cosa esto es patético mire 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 la sanguijuela se lo han pegado bueno apareció un superhéroe por ahí no me ha parecido era un aborigen superhéroe don aureal que tal estás pues muy bien muy bien estoy un poco preocupado porque en la moderna ha habido un atraco y don jaime puede haber muerto así hostia van a saber que ha pasado con la abuela ha habido dos segundos de desconexión total que he dicho que cojones está ahí por ser un pelín objetivo yo sé que está mentido Nintendo Miyamoto Miyamoto se mete en todo es como un poco como el el que le ponía la voz a Mario que le tenían ahí de mascota un poquillo si está por ahí eso en algún momento tenemos que investigar que ha pasado ahí Martinet es el chendo de es el chendo de Nintendo es Nintendo pero bueno pues nada no pero como tienes los huevos supergigantes de poner en cuestión una cosa cuando hace una semana decía juego realista Super Mario 64 pero no claro es la hora que son las nueve Sergio ya te estoy llamando a la cama te tomas el vasito de leche y el gorrito y ala el protagonista me recuerda un poco a Luis Enrique tío no sé si os pasa por eso me cae un poco mal por eso por eso la sangre en la nariz rechazo inmediato y me dejaría matar una y otra vez también te digo en fin mola mucho la coletilla de Aureal de salvando las distancias Aureal y de las distancias son kilométricas eso quiere decir que es un poco mierda es el eufremismo que usa él no abras la vida no abras la vida de las coletillas que llevas todas las a perder en fin no no las amenazas que te parece Acal amenazéis pues amenazéis las amenazas de quien a quien joder otro que que está de Aureal a ti no coño a ver tiráis ahí puyas entre los dos y yo ya me pierdo tío claro mira a ver que pone gato gatozo 77 estoy con Sergio un gato tenía que ser claro es un gato gatozo efectivamente es uno de los de Sergio que está ahí con el móvil que tiene la cuenta B la cuenta C está ahí es muy guapo hay masivo es masivo manu también hasta aquí pescado de arrastre en el chat ojo que ha puesto uno que es un gato y otro que se hace llamar manu nintendero se te ven ahí los corinches elige ahí vamos mira las caras que guapas si pero pues si de hecho le voy a comentar le voy a comentar te lo vi susurrado tío joder que eso es malo que le voy a comentar estaba viendo ahí a la protagonista y a Senua y acabo de caer ahora mismo de a quien me recuerda que es un poco no la conocéis a Patti a Patti Yaguno que es una jugadora de padel que estuve entrenando el otro día ahí maldito estaba ahí es igual tío esta chica me recuerda y claro es a Patti Yaguno correcto ahora sabemos lo que sientes tú cuando decimos ahora cuando hablamos cuando hablamos de cultura pop vamos bien de hora de hecho life on water gente en canoa apasionante una y otra vez y aparecen cochinos ahí bebiendo agua ¿qué te parece? nuestra vida en el váter se llama y con juego de pesca por supuesto Aureal ¿qué te parece esta mierda? hombre esto day one aunque cueste 60 80 euros ahí me tienes vamos y con crafteo que no falte es que es una cosa yo no sé qué cojones es esto conversaciones íntimas lo han hecho los de Alan Wake tío Remedy joder ese es bueno pues cómo no venga dilo dilo Sergio Spiderman luego dice que se me entendieron madre mía tío Aureal este juego es acojonante es buenísimo y pues la desacordó de él porque ya estaba Playstation en el mercado y daba igual es muy bueno es que encima se le fue tanto la pinza que metieron los movimientos del del Marvel Super Hero de lucha lo metieron en el juego este tenías combinaciones metieron cositas metieron lo del uso de las gemas podías controlar a varios personajes Spiderman Spiderman otro que a ultimísima hora ese sí que es ya última hora última hora del todo o sea hace tres minutos ha dicho que que Nanai y que a lo mejor viene en algún momento llega o está grabando no sé qué mierda con su con su grupo pop y no sé que a lo mejor viene y para sustituirle así entre tanto entre unas cosas y otras tenemos a a Jorge o señor Lobo como prefieres que te llame con tu apodo ridículo o como Jorge Jorge o Lobo lo que prefiera Jorge me hace más gracia lo de Lobo la verdad porque es tan patético que sí además no te pega una joder macho que está bien escuchando cojones bien pero eso está bien además da igual a tu novia a tu novia ya me ha dicho que le caigo muy mal entonces ya dile que lo vaya quitando que lo vaya quitando dile corta corta venga Jorge Jorge muy bien vaya pedazo de mierda con eso yo supongo que lo dejan en la cumbre esa es tu participación de lo hacia arriba pero de una manera no cabe ni en la pantalla si si se deje si si me parece bien a ver Lobito tu turno vale había pensado hacer un mix de lo que he jugado desde verano el primero el primero es así conocido sustituyendo a Lázaro la verdad es que le encaja la percepción correcto claro coño en tu cabeza como relacionas esto con Zelda por la curiosidad por los puzzles por el tipo de puzzles que el juego te dota de unas herramientas para que tu soluciones la situación de manera creativa que si que la has cogido por ahí el de las trampas hay el mejor juego de deporte muy bien hay el lobo ahí veo que hay amistad hay la amistad hay una carencia hay una carencia bien 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 ahí sale en defensa se posiciona rápido el señor lobo me parece guay con los tres estás metido con su mote entonces por ahora los dos únicos no agresivos con él hemos sido Aureal y yo entonces te parecen bien que te haga la pelota en la pedazo de mierda que acabas de enseñar a mi me encanta yo no he hecho la pelota yo he encendido yo opino desde fuera Aureal que te ha parecido la mierda que ha enseñado en nuestro querido galleta una basura que por cierto hablando de pasta sigue costando 600 pavos hombre bueno en Black Friday y en la tienda del tío Pocho señor lobo seguro que lo más barato que yo lo he visto es el 580 pero vamos que esto bueno ¿dónde va a parar? entonces sí fue un B4 la que se sigue vendiendo a full price bueno se sigue no vendiendo no vendiendo a full price está bien sí a ver en el número 5 yo creo que aquí vamos a coincidir todos a ver Sonic niveles del agua las pompitas las pompitas y sobre todo la cuenta atrás aquí con la musiquita esta de tengo una selección de gameplays que hay de todo un poco de Dissolation de Twistering y Blade Quimera así para empezar yo creo que algunos sonará no sé si has dicho 8 o 3 nombres eso es el Twistering y Blade Quimera luego ya si es que para qué voy a decir cosita y ya está si luego lo digo mejor hombre la medalla me gusta pero a inventar o sea que si la si repartís una me interesa pero una y media tú con media medalla vamos matas a tu madre a tu padre ya que ya que en sea exagerado y dices te duerme poco ¿eh? eso va a ser no cuántos años tiene este hombre porque además los japoneses tienen muy buena vejez, envejecen muy bien. Pues debe tener, ya te digo teniendo en cuenta eso, debe estar en los 257, aproximadamente Me cuadras Por ahí debe estar Ahora es la contrapartida, ¿no? La cara B En tu caso son reversibles, así queda un poco igual, pero bueno Los análisis que recordamos, pues con todo con resentimiento Mola, como las películas americanas, por si acaso hay un retrasado que no lo ha pillado, lo lo mete ahí de... Creo que es importante para los que han entrado hace 5 minutos y han escuchado Me da game, me da game, me da game ¿Para qué pillando qué va la cosa? ¿No sabes quién es Vinny Jones? ¡Hostia! Se le saca de Boruto y Makuto y no... No, no, le tiene que quitar el carnet de futbolero, qué vergüenza No sabe ni quién es Vinny Jones Tú sí, Donia, que sí Pues no es de más conocido, ¿eh? O sea, que quiero decir que entiendo que no tal, porque no... Para la ley, para la ley Para que veas que no hay No hay amistad ahí Yo soy como tú, Sergio, duro, pero justo Así me gusta Va cogiendo forma Así me gusta, ayúdame, por favor Que me estoy ahogando Por favor, látame el plotador Así me gusta Menos mal Estaba ya como Terminator 2 Ahí la mano Joder que viene Aquí es medalla buena, ¿no? Aquí es... Bueno, medalla, perdón Es pelote 8 bueno Y en lo mío era malo Me parece correcto Esto no es pelote 8 Esto es realité O realidade ¿No? No sé Tú copias a hablar Hombre, tío, es una mierda ¿Te peloteis? Peloteis, ¿no? Es que eres el Risto Mejí del programa Da igual lo que digamos Al final tiene que poner aquí muy mal Esta actuación Una basura Que, joder Empezaba bien Pero luego, vamos Se ha hundido Lo tiene que valorar todo Yo recuerdo la frase Una frase proveniente De las altas esferas No de la que decías tú, Miguel Sino de otra alta esfera Un poco más baja Que la frase era Medio en espera Hay que subirse al carro de Kong Y le recuerdo Como si fuera ayer Dije, madre mía Hay que subirse al carro de Kong Nosotros lo jugamos Como estaba pensado para jugarlo Y así lo disfrutamos Él no Él en plan Urón Él en plan Urón Esa es la expresión clave En plan Urón Como juega en todos los juegos Qué bonito, ¿eh? O sea, qué amistad ¿Cómo se ha visto galleta? En momentos tan íntimos vivieron Pero Urón es un animal chulo Con el que te pueden comparar No te han comparado una rata O ya qué sé Urón Ah, guay En palabra Ya está Ya está El tío del corazón podrido Yo lo siento Yo no tengo alma Yo soy un Sheldon Cooper Yo no entiendo Las emociones humanas Cómo llorabas ahí Con Akar, ¿eh? Amoco tendido ahí Déjame el Kleenex Joder, que este Kleenex Qué bonito Todo muy bonito Deja de Kleenex Nos pasamos Como hace lo americano El cubo este de Kleenex Que van sacando ahí En fin Que nos ha saludado aquí A nuestro querido Aureal Con una camiseta ¿De quién? ¡De Piedermann! Como lo del ¿Quién era el Lopetegui? Este era el que se desmayó Qué calidad Lopetegui Sí, sí Que tiene muchas tablas Que tiene muchas tablas Para venirse arriba Como se vino El tío después Tablas en la cabeza Cuando se cayó Que se va Entonces estaba todavía ahí Pero el otro diciendo ¿No queréis espectáculo? Aquí está Y el cadáver anda muerto Tira pa'lante Lo mismo le ha dado un isto A tu compañero Pero no pasa nada Bueno, buen top, ¿no? Al final ha empezado La cosa un poco Raruna Que bien La hora de la notita La hora de la notita Del profe A ver, señor Le traigo una manzana Tome, por favor Póngame un sobre Por favor Un 8,5 8,5 o 9 Que ya sobre Buen top Muy evidente Con algún patinet Pero bastante potable Él pone la nota El ritmo Mejide Tiene la puta manía De decir al final Bueno Tu actuación Ha sido tal Te ha salido un gallito No sé No tienes que seguir ensayando Madre mía No ha estado mal Y además estamos Bajando incluso De las tres horas De manera más o menos Sostenible aquí Sin nuestro querido Lazarín Que lo mismo Ni vuelve ahí De las Américas Vaya tela Lo mismo se come un taco En mal estado Y cuidado O lo mismo vuelve Y a lo mejor Aureal Dice O sea ¿Qué hacer aquí? Asesinate Para que no vuelva Le he hecho muchísimo de menos En estos momentos Ya ves Madre mía Yo con lo de hoy Vamos Con lo de hoy Habría sido increíble Pero habría sido malo Porque habríamos sido Cuatro personas ¿Sabes? Rayándonos con Sergio Yo creo que ha estado equilibrado Si llega hasta allá Lázaro Ya Lázaro Si nos estás viendo Salta a contar De conciertos Coja el primer vuelo Porque te necesitamos aquí Por favor Si nos estás viendo En cuanto a que reactiva Ante tus actos Pues como el GTA Que te pasas un semáforo Y te llaman A que no sé qué Vaya turrón que está dando Vaya turrón que está dando Para explicar Una pedazo de mierda De tres paredes de cojones Es una pasada Para nada Bueno Yo no voy a decir nada ¿Qué te parece Aureal? Pregunto A ver ¿Esto? Tienes razón Tienes razón Está cogido con pinzas Este está cogido con pinzas Y eso Pero lo siento Es que ya no está Ni cero Ahora mismo Todo mi odio está concentrado En Sergio Es mi momento Este Un Getaway para PSP Era injugable El control era horrible PSP tenía problemas Que no tenía aquí Parece el langui Lo mismo te rapea Te improviso Y una farra Mira Fíjate Fíjate El enemigo Visco Que está disparando Dispara lo que sea A ver si le doy A la pared Y alguna bala La acertará Y Don Vinagre ¿Cómo estamos macho? Me gusta que ponga ya Vinagre directamente Ya que lo dejo Por supuesto Y también que sepáis El mote este de vinagre Gran parte de la culpa La tiene aquí El que está a mi lado Marquitos Que junto a Bruno Fueron los que me metieron Manu es un vinagre Un vinagre Y ahí se quedó Ahí se quedó La de vinagre Hombre yo creo que está Bastante bien puesto También te digo Es mi humilde Mi humilde opinión Va bien Has cogido bien el concepto Y todo Bien organizado ¿Estás tomando nota Aurel? Bueno Ponecillo que lo ha empezado Joder Después de lo que me hiciste pasar La semana pasada Que con un top Que propuse yo Y que por alguna razón Decidiste sabotear No Yo sigo sorprendido con eso O sea que es Pero bueno En fin Estamos sorprendidos Pero de otra manera Voy a meditar Voy a ponerme Ven Porque Lázaro vuelve Vuelve por favor Pero lo que está claro Es que GTA V Una vez confirme El mes que sea Va a crear Como una especie De la cúpula De Chernobyl Alrededor Que se van a ir Alejando todos Y lo van a dejar Y van a salir Pues lo que dice Sergio El juego despistado De Nipponichi Algo de Nintendo Y el Mentecato Que siempre mete la pata Y lo saca La misma semana A mi eso Bien Aurel ¿Qué te parece esto? Me da la impresión De que has dicho Joder He metido tres decentes Mierda Es la basura Vamos a concentrar Aquí en un trailer Que no Sí Un poco así La verdad Que por cierto Fíjate El tema medallil Va cogiendo bastante Bastante aguja Aquí en Haddocken Porque el señor lobo Quiere su medalla Porque Pues porque ha dicho Que lo compraste Gracias al oro Gracias a No A que te avisó De la oferta O sea Ya es una cosa Son medallas Tío Pero Reconozco Reconozco Que me enteré Por el señor lobo No, no Que sí Que sí Pero que es una cosa Ya de locos El señor lobo Ahí tienes tu medalla Señor lobo Oye ¿Te has jugado a esto Marcos? Sí tío Yo creo que lo probé En Londres Lo probé en Londres Macho Pero es verdad Que es muy desagradable O sea Había que jugar Al G-Log normal O sea Que te hacía así Un poquito Tal Que era más sencillote Pero esto es jodido Además En el recreativo Que estaba Y la sirena Y la sirena Esa sonaba Cada dos por tres De la gente Porque había gente Que se metía Con una copica Además Ahí Venga Para hacer graciosete Y tenía que pulsar El botón Y con la pata Medio fuera Tuvieron que Dejaron la máquina Inactiva Durante unas horas En Londres En Londres La gente no bebe Y limpiándola Supongo que estaría ahí Bastante Bastante En mopa Pero también te digo Que está más pendiente De las reacciones De tu cuerpo Y de intentar mantener Un poco el tipo Y ver que pasa Que jugar Tranquilamente Hombre no se ha jodido Es muy complicado Jugar ahí Menos mal Por cierto Muchas gracias Por recordármelo Tanto galleta Como Pues eso Pues eso Mi orden Mi orden Mi sugerencia Era por favor Recordadme Ya has dicho Mi orden Mi orden Es que no hay Dios Que se me hable El loop este eterno De los survival Me tiene un poquito En Cermon Es lo que tiene Vamos a Oreal de algo ¿Qué te parece esto? Porque estamos perdiendo Mucho tiempo Esto Aparte de eso Le dan un bonus Toma Esto para vosotros ¿Para quién va? ¿Para el currito? No Para el ejecutivo Para el tal Y para el Sanley Que es de mi guionista Favorito De esto Probablemente el favorito Pero estoy hasta el nabo de él No te gusta el baile No te gusta el baile Que ha hecho Le he cogido un asco No puedo volver a ver La cara esa de De Celga Que tiene A nadie se le escapa Que Zelda Si no es mi franquicia Favorita Entre Zelda y Mario Pues no sabría decir No de las dos Por ahí andan Difícil Pero me duele en el alma Ver esto Y no poder jugar un juego Por esta puta mierda De mecánica Y ya está ¿Qué te parece Ureal? Estarás orgulloso de mí hoy Yo quiero mi medalla ¿Quieres la medalla qué? Qué veroso Quiero mi medalla Impuesta Pero no cualquiera Por Ureal Quiero la medalla Aurealiana Madre mía Madre mía Pero los de Bloomberg Los de Bloomberg Cuidado Que esa gente No se encuentra Los de ojo Bloomberg Lo de Bloomberg 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 Con la caja de polvorones Que le han dado de presupuesto Van a ser Magníficas Tres torrenos Y cuatro peladillas Total Y mi top 1 Que es reversible Hostia Eso me gusta Son las Trampings De Sergio Está bien tirado Está bien tirado Había que sacarlo Había que sacarlo Fans ¿Qué tal? It's Estoy